¿Vos le tenías alguna fe a Massa cuando asumió como ministro, por ejemplo? Yo no le tengo ninguna fe a los que usan la política para enriquecerse. Yo no le tengo fe a los que esconden detrás de números tocados la realidad que estamos viviendo. No le tengo ninguna fe a los que... ¿Qué números están tocados? Las reservas del Banco Central. ¿Cuáles son, según vos? Están en negativo, pero más allá de que las netas, las de libre disponibilidad, estén en negativo. Olvídate de eso. No me gusta cuando veo tan desprolija maniobra de que en el día te dicen que el Banco Central salió ganador y compró y cuando vos ves la ecuación final del mes ese día, no había comprado, había vendido. Están cometiendo groserías. No le puedo tener ninguna fe a una gestión en la que es Vos Populi, en el sector empresario, que para poder tener importaciones legalmente, una empresa que necesite importar insumos para poder fabricar y dar empleo, de pronto tiene que pasar por algún apartado y dejar un diezmo, o el veinte o el treinta. Y hoy se paralizaron las importaciones. ¿Qué fe le podía tener a una persona que dijo que iba a terminar con los ñoquis de la cámpora y hoy le pide a la cámpora que lo vote? ¿Cuál es la ideología de Sergio Massa?